Música Oiko amante, oiko ta, ahata te nendate Laika tuve y majo ate, ay como sea ñoreí Upe vale a decidir Aguaje monde el pepe, ande que na puca bupe E semillero haití Si el corazón ocuera ne, upe y se alojezaro Y pe bemo arrastrado, ne renda a tu bupe A upe guita ya guapú Oyo que de puto rupe, ya suplica a mi me supe A nihan wa iposu Música 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 Tampoco na se interesai Por que me ma decidido Icatún en la ley divino Ojaba ruisezalvá Mian de yarango o mano E tera y tera y jupapé Upe vale supe co ape Añe su hañe boé Tere gente ayerure Buijareja a aracuepe Aje se a oca se quepe Ni hay me marone un nivel Música 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 Música